Ojo con el efecto de sonido que le han metido a esto De verdad, es que no me creo esta propaganda que han hecho en Rusia para que te alistes al ejército Es lo más loco que hay Bienvenidos a Libertad y lo que surja es Toscoto de Caza Progre Y bueno, no vamos a hacer ningún Coto de Caza a ningún Progre Pero es el nombre de la sección ¿Qué queréis que le llame? ¿Coto de Caza Conservador? Pues vale, pues esto es Coto de Caza Conservador Vamos a hablar de esta propaganda que han hecho en Rusia De... ¿Qué prefieres? ¿Ir a la guerra con lo que mola eso? ¿O vestir de rosita con tatuajes y comer helado? Es que es la opción más mala O sea, ¿quién querría comer helado teniendo que vestir de rosa? Muy importante eso ¿Pudiendo ir a reventar en el campo de batalla? Es que de verdad, mirad a este hombre con el osito que parece el de Deadpool 2 El que perdió a toda su familia y por eso lleva un oso quemado en recuerdo Pues míralo ahí Se le ve disfrutando O sea, tú ves esta expresión en el rostro Y es que es posado esto Esto es posado y ya tiene cara amargao Que chulo, que chulo es, que guay Que bien se lo pasa Es un disfrute absoluto No sé lo que dice La verdad, no tengo ni idea Y a este se le ve triste A este se le ve muy mal Se le ve que está en una situación muy dura Porque está ahí de rosa Teño de rubio con tatuajes Eso es señal de que la vida no le va bien Por algún extraño motivo que desconozco Y tiene un móvil Mira, aunque tiene Es que si no vas a la guerra te vas a hacer un septum de estos Una dilata Una dilatación de esta Ojo, ojo, que pobrecito Que mal se alimenta por no estar bajo las órdenes de su sargento Que le dice lo que tiene que comer Y que es verdaderamente sano Metralla, que coma metralla Que eso no es la verdadera salud Madre mía, como le han puesto el efecto El ruido ese Miraos, es que Que preferirías Ser estos pavos Que la esperanza de vida Que tienen es Cinco minutos diez O este tío Que está viéndose obligado A tener que tomar Una copichuela Que parece bien rica Pero con otro hombre Y además se ha quedado cal Si no vas a la guerra Te quedarás calvo Y por supuesto Pues seguirás vistiendo de rosa Y te tatuarás Claro Míralo, míralo Míralo con el ruido y todo De verdad Es que esto que es Mucho mejor tener que comer De esa lata Ahí en plan roñoso Sin poderte lavar las manos Siquiera Esto es Esto es lo mejor Que te puede pasar en la vida ¿Quién querría estar En una terracita Así tan a gusto Pudiendo estar Entre mierda Es que de verdad Que ganas tengo de alistarme ¿Qué quieres? Tener un Cochazo Haciendo streams Con un cochazo Pero teniéndote que pintar Los ojos Y las uñas De negro Que eso es gravísimo O tener un pedazo De tanque Que igual Al día siguiente Revienta por los aires O sea Igual Vives solamente un día Pero ¿Qué día más guapo? Y por supuesto Todo esto es Super hetero O sea Está clarísimo Que aquí Te vas a hinchar A esta rodada De tías En todo momento Sale Eso ¿No? O sea En un lado Te ponen a gays Y en otro lado Te pones a Mucho tío Junto Sudoroso Unido Y bueno No sé Dios ¿Qué quieres ser? Modelo Ahí Que con esta tía Haciéndote fotos Pero Claro Es que como eres gay No puedes disfrutarla Entonces O Que te hagan fotos En el campo de batalla Para recordar Pues Lo que eras Para tus seres queridos O sea ¿Qué prefieres? ¿Y de qué te hagan? ¿Te hagan? Prisódiñate a los Quien se hagan De la honra Y la honra Prisódiñate a ti A A Anirat A la tazina A la tazina O sea De verdad Qué huevazos De verdad Es que yo no sé muy bien El trasfondo De este vídeo No sé si lo que quieren Es que Toda Rusia Se convierta en un país De gays Porque los heteros Se han reclutados En En filas Y entonces Palmen Y solamente queden gays En el país Es un intento De conversión De homosexualización Por parte de Putin O Es un reclamo De Tíos heteros Tenemos que hacer la vida Más fácil A nuestros amigos gays Por favor heteros Id todos A Al ejército Y defended a los gays Estos que comen helado Y están ahí de copichuelas Es muy importante Que estos gays Estén bien O también Quizá el mensaje es Como no vayas al ejército A palmar Te vas a volver gay Y acabarás de modelo O de Influencer En Twitch Con un cochazo En vez de un tanque Importante Tendrás el cochazo Pero no un tanque ¿Qué me quieres decir Con esto? Sinceramente Prefiero Vestir de rosa A perpetuidad A tener que ir a la guerra Encima por un estado Que me la pela Es que de verdad El estado consiste en Saquearte Imponerte lo que quiere Y Obligarte a cumplir Su voluntad Pero Uy, uy, uy Mi esclavista Voy a dar mi vida por él Antes que volverme Mariposón Es que de verdad No tiene ningún tipo De lógica Ni de sentido Ni de nada Pero ¿Qué es esto? O sea Ya es Usar Cualquier técnica Que valga Con tal de conseguir Reclutar a más gente Es que es impresionante Es enfermizo esto Pero ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren decirnos con esto? ¿Quiere decir que si eres gay Te libras de la guerra? Que si no vas a la guerra Te vuelves gay Que Los Gays Tienen que sobrevivir Y palmar los heteros Que los veros Deben defender a los gays Porque pobrecitos ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la información? O Igual Si eres gay Puedes estar aquí Tomando de tus cosas Y tu helado Pero ¿Y los rodeados de tíos Que vas a estar en el ejército? ¿Qué? A ver Piénsatelo Igual lo que buscan es Pues Llenar El ejército de gays Mira cuánto macho Con uniforme ¿Te interesa? No te hace falta Ni tatuarte Ni nada No sé Me parece Total absurdo Pero oye Supongo que esto Lo aplaudirá alguien en Rusia Una mentalidad Un tanto extraña Y mucho conservador Dice Soy un verdadero hombre Un verdadero hombre Que palma por ti No O sea Tú En tu casa Muy bien Tú Disfrutándolo Mientras los verdaderos hombres Son los hombres Que hay que ser así Van Pero tú no Tú no, claro Tú no Porque Tú Tú Viva España Viva Rusia Viva Desde Twitter Claro Qué cobarde Tampoco vas tú Pero bueno Muchísimas gracias a todos Un saludo un piquito Y nos vemos Un saludo un piquito 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 Gracias por ver el video